hola a todos que tal en esta ocasión veremos cómo crear un sitio web optimizado y todas las configuraciones que debemos de tener para mejorar el posicionamiento web aún no sé de cuántos vídeos va a constar este curso los iré subiendo gradualmente primero que nada antes de comenzar este vídeo algo que necesitan es adquirir un hosting eso es necesario sí o sí tienen que adquirir un hosting porque porque de eso va a depender la configuración que ustedes hagan si ustedes utilizan un hosting gratuito lo que va a suceder es que su sitio puede colapsar en varias ocasiones mientras estén instalando los plugins porque porque los hosting gratuitos vienen muy limitados en capacidad pero no se preocupen yo les voy a hacer la recomendación de dos hosting uno para iniciar y otro cuando su proyecto ya esté firme ya esté finalizado y puedan migrar a ese hosting quiero aclarar que no tengo patrocinio de ninguno de esos dos hosting las recomendaciones son porque los hosting son buenos y accesibles su costo es demasiado bajo por ese motivo los estoy recomendando y la capacidad que tienen es muy buena si fuera por patrocinio estaría por algún servidor como godaddy que es de los más costosos y menos eficientes por ejemplo existen otros servidores hosting más eficientes de los que aquí les voy a mostrar eso es cierto existen servidores hosting mejor pero son más costosos no tendría sentido si van a iniciar un sitio web tienen que elegir un hosting bueno y económico así que él es lo que les voy a mostrar los enlaces se los dejo en la descripción del vídeo si ustedes entran al enlace que yo les voy a dejar y deciden comprar desde ese enlace una parte el hosting me lo otorga a mí por referidos no por patrocinio si ustedes entran desde el enlace de google o entran desde el enlace que yo les dejé el precio seguirá siendo el mismo lo único que va a cambiar va a ser dependiendo de la oferta porque este proveedor estos proveedores algunos en ocasiones sacan oferta principalmente el primero que les voy a hablar hospedando hospedando constantemente saca ofertas por ejemplo esta termina hasta él 3 de enero de 2020 y en ese en esa fecha van a sacar posiblemente otra oferta como ya les dije si ustedes entran de miel de mi enlace lo que van a hacer es que al momento de comprar una parte el proveedor me la va a dar a mí una parte del dinero que ustedes paguen pero si ustedes entran desde el enlace de google que ustedes encuentren lo buscan el costo va a seguir siendo el mismo la diferencia es que el proveedor ya no me daría a mí ninguna parte por el sistema de referidos que tienen estos hosting solamente es eso es un sistema de referidos no es patrocinio tampoco les estoy mandando estos hosting solo porque a mí me generen más ingresos no si fuera el caso elegiría godaddy también tengo una cuenta en godaddy no sé si maneja el referido no recuerdo bien pero también por ejemplo tengo hostgator podría darles un enlace de hostgator para que me generen ganancias casi todos los hosting tienen el sistema de referidos si fuera el caso elegiría uno más costoso pero el asunto aquí es que ustedes ahorren les salga económico teniendo eso claro comencemos con las características y cuales recomiendo yo iniciar en el caso de hospedando para comenzar a crear el sitio web yo les recomiendo que compren el total libre porque éste tiene suficiente capacidad de recursos para instalar gran cantidad de plugin no va a colapsar sino lo que sucede es que cuando un hosting tiene baja capacidad colapsa por el simple uso de la instalación de plugin o algunos plugin que se ejecutan en segundo plano y necesitan demasiados recursos del proveedor terminan colapsando el sitio web es lo que sucede con los hosting económicos de hecho es lo que sucede con godaddy he tenido un provee he tenido servicios de godaddy y son muy limitados mi sitio colapsaba para que no colapsen necesitas comprar un servidor más allá de los dos mil pesos mexicanos que serían más de 100 dólares aproximadamente entre 100 dólares más o menos varía un poco por la conversión y en este caso aquí solamente estamos pagando 500 pesos mexicanos que vendría a ser un total de 25 dólares al año aproximadamente es la conversión 25 dólares al año creo que está muy bien al menos el primer año ya en el segundo año yo no les recomendaría que siguieran acá les recomendaría migrar a otro hosting pero para comenzar 25 dólares al año el primer año está bastante bien lo contratan y una vez que su sitio ya esté en línea que ya pase el primer año les recomiendo migrar a lo que es van a hosting van a hosting es un proveedor muy económico y que afortunadamente nos muestra lo que no nos muestran los otros proveedores el cpu y la memoria ram estos son muy importantes principalmente lo que es la memoria los números de proceso son de vital importancia ya que entre mayor número de procesos tenga y mayor memoria ram tenga mayores plugins serán los que podremos instalar para mejorar nuestro sitio de word express es lo que ningún proveedor muestra por ejemplo hospedando no nos muestra estas características más están bien soportan cualquier bueno la mayoría de sitios de word express lo soportan y godaddy por ejemplo tampoco muestra esas características pero está muy limitado no recuerdo qué plan contraté en una ocasión el dedos creo que eran 1300 y únicamente me ofrecía una ram creo que de medio giga y era insignificante medio giga por 1200 aquí estoy pagando prácticamente lo mismo y me da mayor capacidad pero bueno esa es otra historia estos son los dos proveedores que les recomiendo comprar o adquirir estos primeros 10 minutos fue únicamente para hacerles la introducción a lo que sería el hosting ya aclarado un poco de lo del hosting vamos a proceder a lo que es ahora sí el uso o más bien la creación de nuestro sitio de wordpress otra recomendación última cuando ustedes hagan la migración contacten al soporte ellos les van a dar aquí la información de cómo migrar para que su sitio no colapse simplemente se mantenga en línea ellos harán la migración de manera automática y su sitio se mantendrá sin ningún problema eso después del año porque no tiene caso que ustedes desperdicien un año solamente compran compran y ponen a funcionar su sitio la primera que yo les recomiendo les repito es el hospedando total libre al año una vez unos meses o un mes antes de finalizar el año migren a habana hosting que les va a dar mayor recursos y por un precio muy accesible bueno ahora sí una vez que nosotros tenemos nuestro hosting ya lo compramos vamos a tener algo como esto vamos a tener un panel de control todos los hosting o la mayoría de hosting lo tienen lo que vamos a hacer es algo muy simple vamos a ir al apartado de wordpress en este apartado entramos y aquí nos va a mostrar la instalación aquí le ponemos en instalar y nos muestra la versión que deseamos instalar lógicamente la más reciente aquí tenemos que colocar la url en mi caso voy a crear un dominio porque no puedo sustituir lógicamente lo que ya tengo en mí lo que sería en mi sitio no puedo sustituirlo porque terminaría destrozando mi sitio web voy a crear un subdominio pero en su caso lo dejarían tal como está el https y seguido del nombre de dominio que ustedes hayan elegido el directorio algo importante que estaba olvidando mencionar cuando ustedes elijan su nombre de dominio busquen un dominio fácil de recordar porque yo tengo dos dominios que cuál es más fácil de recordar dragoy o ykcg simplemente dragoy es un poco más fácil de recordar ese nombre y también por eso te ayuda en el posicionamiento elegir un dominio fácil de recordar algo fácil algo que cualquier usuario puede recordar y algo que los navegadores te ayuden a posicionarte por lo mismo bueno ya tenemos acá nosotros el dejaríamos de esta forma el https nuestro dominio y en mi caso pondré el directorio porque no quiero reemplazar mi dominio le pondré 2 3 bueno que escribir otra cosa ahí está y la mi sitio el nombre del sitio le pondré dragoy youtube descripción del sitio ejemplo estos datos ustedes lo van a llenar dependiendo de cómo sea su sitio web el multisitio les recomiendo dejarlo habilitado aquí nos muestra la información esta característica se habilita la opción de multisitios para un blog de wordpress el servidor debe ser compatible con apache mod diagonal bueno guión bajo red para utilizar esta función el multi el multisitio básicamente es que pueden crear otros sitios dentro de los suyos pero no se los recomiendo porque colapsaría su hosting si permiten esa opción ahora vamos a poner el administrador voy a poner youtube nada más la y y la t contraseña para recordarla fácilmente pondré algo sencillo ejemplo el correo de administrador aquí ustedes colocan un correo de administración que normalmente les vincula a su dominio el lenguaje lógicamente español los límites de inicio de sesión el editor clásico y el administrador de multisitios dejen los deshabilitados no es algo que necesitemos para el sitio y aquí tenemos algunos temas que podemos seleccionar después los podemos modificar si nosotros queremos pero de entrada tenemos estos temas los cuales podemos elegir alguno por ejemplo yo voy a seleccionar este el segundo y únicamente le damos en instalar la instalación comenzará esperamos a que esto termine y podamos acceder al panel de administración de nuestro sitio de wordpress ya no los generó y me está creando aquí tenemos el enlace bueno ya una vez que accedimos a los enlaces que nos genera aquí nos generan dos enlaces uno que es al sitio y otro que es la url para la administración entramos al administrador que es la primera url que nos maneja tenemos todo esto así inicia de fábrica no tiene ninguna otra configuración bueno aquí se instaló este otro plugin anteriormente no lo traía lo iremos analizando o lo quitaremos si no nos genera nada interesante lo primero que tenemos el antiespan que tenemos que instalarlo y este que es un saludo para el sitio web normalmente yo este lo elimino porque mi sitio no va basado en esto vamos a entrar a nuestro sitio como quedó con la plantilla inicial pues con la plantilla inicial tenemos esto se ve de esta manera esta es nuestra plantilla nuestro tema principal voy a eliminar el plugin que les mencionaba y nos vamos a personalizar en esta parte del vídeo solamente a la elección de un tema vamos a ver los temas que tenemos acá nos vamos aquí en el menú que tenemos al lado izquierdo mano izquierda o derecha dependiendo como lo observen si es la vista que ustedes tienen sería la izquierda si es la vista del ordenador sería a la derecha bueno nos vamos a apariencia y elegimos un tema aquí le damos en añadir nuevo y vamos a encontrar los temas que podemos elegir tenemos los más populares los destacados y los más recientes incluso podemos meter aquí en el buscador algún tema que nosotros o un enfoque que busquemos para nuestro blog o sitio web para la búsqueda tenemos que ponerlo en inglés la mayoría es de esa forma la mayoría de los temas vienen bueno no vienen en inglés en sí los temas pero la búsqueda sí en este caso yo no pondré ninguno en específico solamente me iré a los más recientes y buscaré uno que me llame la atención uno que yo considere que es adecuado para mi sitio recuerden algo importante para el sitio para tenerlo óptimo juega un papel importante lo que es el tema que esté optimizado el tema si el tema no está optimizado eso va a bajar un poco su velocidad de la página por ejemplo hueman es uno de los temas más optimizados que ofrece wordpress es de los más optimizados que tiene pero yo no lo usaré no utilizaré cualquier otro tema y veremos paso a paso en todo este vídeo en todo este curso como las configuraciones nos ayudan a mejorar prácticamente cualquier tema como ya lo dije los temas nos van a bajar lo que es el puntaje pero con las configuraciones que les mostraré lograremos recuperar gran parte de esto solo si ustedes quieren un tema específicamente si ustedes dicen no yo quiero este tema y quiero este tema no quiero ningún otro ahí lo que va a suceder es que van a sacrificar un poco de velocidad pero van a conservar el tema que a ustedes les gustó la velocidad solamente la sacrificarían en el modo de visualización en dispositivo móvil únicamente para pc van a tener un rango arriba de 90 la mayoría de temas vienen optimizados para ordenadores pero no para celulares esa es la diferencia voy a poner por ejemplo este tema me llamó la atención ese tema solamente le damos en instalar aquí que nos aparece instalar y le damos en activar lo activamos y ya tenemos nuestro tema seleccionado y aquí está nuestro tema las publicaciones que tenemos la del saludo la del plugin que eliminé de hecho es esa aquí tenemos las noticias o lo más relevante aquí no se ve ninguna imagen lógicamente porque no tengo ninguna publicación si nos vamos a lo que sería la medición de nuestro sitio web encontraríamos lo siguiente el sitio va a estar bastante optimizado por la simple razón que apenas estamos comenzando bueno esto va a variar dependiendo del tema aquí pueden comprobar también lo que les decía del tema si está o no está optimizado por ejemplo aquí nos arroja 54 y está prácticamente nuevo el sitio web imagínense cuando pongamos los plugins cuando pongamos publicaciones este valor de 54 podría venirse abajo hasta incluso en 30 en 20 o en 10 dependiendo de los plugins que usemos o de las publicaciones que hagamos aquí está limpio el sitio y nos da ese valor nos da un valor muy alto por ejemplo voy a poner el que les había dicho claro que también tenemos aquí la opción de personalizar eso nos ayuda también la personalización nos ayuda a hacer unas modificaciones a lo que es nuestro sitio web man vamos a buscarlo y vamos a ver qué valor nos arroja normalmente este lo que es este tema está muy bien optimizado tiene unas configuraciones extra el tema que nos permite mejorar aún más pero veamos así una instalación básica que valor nos arroja una instalación similar a la que hicimos acá donde el tema está limpio no se ha publicado nada tal cual como sale vamos a hacer un análisis para descubrir qué valor podemos obtener como se los dije es un tema muy bien optimizado este valor también cuando hagamos publicaciones va a bajar pero con las configuraciones que nosotros haremos más adelante no se va a notar tanto el descenso es lo que les dije es lo que les dije un tema optimizado y uno no optimizado afecta en ese tipo de ranking en este tipo de configuración lo volvemos a analizar y bueno este tema como pueden ver también está muy bien muy bien optimizado para dispositivos móviles está bastante bien pero vamos a quedarnos con el que a nosotros nos gustó porque ese es el objetivo poder crear un sitio web que nos guste y que mantengamos el margen de velocidad un sitio web que nos agrade bueno seleccionamos aquí el sitio en el sitio lo activamos simplemente dándole en activar y nos vamos a personalizar esto solamente para las configuraciones que el tema nos permita algunos vienen limitados porque lógicamente hay que comprar la versión pro aquí tenemos en la identidad del sitio lo que habíamos configurado al inicio la descripción el título aquí tenemos el color del sitio podemos cambiar este color de fondo estas configuraciones ustedes las pueden ir modificando dependiendo del tema varían en el tema no todos tienen la misma configuración esto va a depender del tema que ustedes instalen lo vamos modificando y aquí en esta vista que tenemos es una vista previa se nos irá actualizando cada modificación que nosotros hagamos en las modificaciones que nosotros hagamos se nos va a actualizar por ejemplo esta es lo que les digo se va a ir actualizando en tiempo real aquí podemos poner una imagen de cabecera en mi caso no quiero poner ninguna imagen de cabecera y vamos a la siguiente configuración la imagen de fondo podemos poner una imagen de fondo al sitio los menús todas estas configuraciones las podemos colocar dependiendo de nuestro tema no me voy a meter tanto en estas configuraciones porque varían mucho dependiendo del tema algunos vienen más limitados otros vienen más específicos esto es básicamente más referente al tema ustedes tendrían que ir probando con el tema que seleccionen y configurando por mi parte no voy a hacer ninguna modificación ya que sería muy específico para dicho tema ahora bien vamos al siguiente punto que son los plugins en cuestión del tema sería todo eso únicamente eligen ese tema lo dejan como está y procedemos a lo que son los plugins